En la raya dos caballos, en la meta dos pistolas En el pueblo no había feria, en el llano no había bolas Era una carrera a muerte, era una carrera sola Juan Pedro dijo a Jacinto, vamos a echarnos un trago Porque si te falla el pinto, en esta noche te acabo Y yo se bien que ni el viento, le gana a mi Colorado Entonces dijo Jacinto, mientras Juan Pedro bebía Que Dios te lleve a su reino, que perdone tu osadía Voy a ganar la carrera, y esa mujer va a ser mía Y estando la luna llena, brindaron por la María Era la hembra bonita, que los dos hombres querían Y estando la luna llena, los dos a un tiempo contaron Y donde hicieron el brindis, la bolvadera dejaron Pasadito el medio llano, los caballos se atrancaban Como si ya presintieran, que a la muerte se acercaban Y al llegar a la meta, esa carrera empataba Y estando la luna llena, descolgaron sus pistolas En el pueblo no había feria, en el llano no había bodas Y estando la luna llena, cinco balazos sonaron Tres acabaron con Pedro, dos a Jacinto mataron Dos amigos, dos caballos, dos pistolas y un amor Los amigos ya murieron, las pistolas se perdieron Los caballos, sepa Dios Dos amigos, dos caballos, dos pistolas y un amor Los amigos ya murieron, las pistolas se perdieron Pero la María se encuentra en flor Los amigos ya murieron, las pistolas se perdieron Los amigos ya murieron, las pistolas se perdieron ¡A Man, a Man, a Man, a Man, a Man scrien Los amigos ya murieron, las pistolas se perdieron P toothpaste, las pistolas se perdieron ...